No sé cómo, pero estoy en este nuevo envase de Champion Dog. Todos me decían que era muy pequeño para ser famoso. Y sí, soy chiquitito, pero sigo creciendo y pronto sería una gran estrella. Más grande que la luna, el sol y los astros. Ahora, nuestros envases son más entretenidos por fuera, porque estamos nosotros. Y nutritivos por dentro, porque Champion Dog es el único que tiene ovoproteína. Champion Dog, la felicidad se alimenta.